Amigos, video edición especial de preguntas y respuestas. Es un poquito tarde, pero queríamos cumplir de todas maneras con todas las preguntas que quedaron de principalmente la ATP Finals, que la verdad fue muy, muy interesante después de un inicio un poco lento. Creo que tuvimos partidos para el recuerdo. La gran mayoría desde la tercera jornada hasta el final creo que trajo muchas emociones y tenemos muchas, muchas preguntas, muchas referidas a Rafa y a sus posibilidades de ganar o no este torneo, que obviamente en toda esta lucha del mejor de la historia y los fanáticos de uno y de otro, tenemos los fanáticos de Roger, de Nole y de Rafa, que obviamente ponen más arriba o más abajo, en algunos casos teniendo en cuenta la conveniencia de cada uno. Ahora obviamente que para los fanáticos de Roger y de Nole, la ATP Finals toma una importancia impresionante, incluso algunos hablando de que la ATP Finals era el torneo más importante del mundo, cosa que me parece muy llamativa, pero también me parece súper entretenido por todo este debate que hay. Digamos que la importancia va variando dependiendo de quién esté arriba en esos estándares. En algún momento fueron los Grand Slams y después, cuando los Grand Slams se pusieron parejo, empezó a hacer el tema del número uno, cuando se igualó el tema de las temporadas finales como número uno, pasó a hacer la ATP Finals, y ahí veremos. Y por el otro lado, lo más importante del mundo seguramente será la cantidad de Copa Davis y los Juegos Olímpicos. Vamos a tener un año muy interesante, esperemos que comience mucho mejor. Yo tengo muchas esperanzas para el 2021, muchas esperanzas. Organizando todo como para arrancarlo, como arrancamos este 2020, ahora se viene el sol impresionante. Estuve luchando con la luz y con el viento. Tengo cosas acá atrás para que el viento no le dé a la cámara y ahora el sol me está matando, pero vamos a darle. Y este 2020 arrancó como para ser tremendo en cuanto a mis proyectos, el canal y cosas que hemos arrancado y que se han caído abruptamente por lo que estamos viviendo hasta ahora, que es esta pandemia. Pero muchas expectativas para el 2021, tanto como para el canal y el circuito profesional de tenis. Así que vamos con la primera pregunta, que es de Pablo. Tengo acá mi notebook, por supuesto. Pablo Galván me pregunta, ¿crees que Rafa terminará su carrera sin poder levantar el torneo de maestros? Bueno, no se puede saber. Yo lo que confío es que incluso Roger, que va para los 40 años, pueda tener una, hasta quizás dos temporadas a gran nivel. Yo creo que Roger va a tener posibilidades de sumar grandes torneos. Va a tener la posibilidad, lo va a lograr y vamos a ver. Hay veces que uno tiene much point, la tira afuera o lo pasan por el costado. ¿Y qué le vamos a hacer? El Grand Slam se llevó otro. Pero yo creo que va a estar ahí. Creo que va a trabajar lo mejor que pueda. Roger ama este deporte y quiere defender su sitial. Todos tenemos ese ego y queremos defender lo que hemos conseguido en algún momento. Y yo no creo que le dé ninguna gracia a Roger. Pese a que lo escucho hablando, sobre todo, mucho más amablemente por el lado de Nadal. O sea, Roger hablando de Nadal. Diciendo que, bueno, muy posiblemente el que termine siendo el mejor de la historia sea Rafa. O sea, algo que me parece súper, súper bueno de parte de Roger. Súper bueno para él mismo. Porque esa posibilidad existe que tanto Rafa o no le lo superen. Y que Roger esté contento con lo impresionantemente grande de su carrera. Que aún puede ser más grande. Yo creo que va a tener posibilidades. Y creo que el victory va a seguir siendo una amenaza. Y los grandes favoritos. Pero la pregunta es si Rafa va a poder ganar. Así como yo creo que Roger va a tener temporadas a gran nivel. Creo que Rafa también. Creo que si se mantiene sano. El nivel de Rafa solo puede mejorar en 2021. Está en una curva ascendente muy, muy interesante. Terminó el torneo con algunas molestias. Pero ahora se viene el descanso. Se viene la preparación. Y se viene la verdad a Australia que empezaría en febrero. Lo que da un mayor espacio para la preparación. Espero que en Australia permitan entrenar. Al menos por el bien de todos. Que la cuarentena no sea encerrados en un cuarto. Que le digo que no es para nada bueno. Porque sí lo he pasado. O sea, no cuarentena que pasamos en nuestros hogares. Cuarentena en un cuarto de hotel. Le he tenido que pasar. Y uno no puede salir ni a la vereda. Ni al hall. Nada. Eso no sería bueno para el nivel de los tenistas. Y para el nivel general del torneo. Yo creo que Rafa va a tener al menos un par de posibilidades más. Esa es mi respuesta. Siguiente. Ah, si lo va a ganar o no. No tengo ni idea. Nadie puede tener una idea. El torneo se juega a una altura del año. Complicada para alguien que llega en el estado que está llegando en este momento. Rafa y en el estado que está llegando hace ya unas cuantas temporadas. Todos. El Big 3 no anda llegando muy bien a la ATP Finals últimamente. Digo que hoy se le está empezando a pesar. Roger está empezando a llegar con algunas complicaciones. Y Rafa siempre llegó mal a esta etapa del año. Más allá de jugarse en un hard indoor que es la superficie que menos maneja. Aún así creo que tendrá chances. Este torneo tuvo grandes chances. Sacó por el partido antes Medvedev. Y yo sinceramente lo que había dicho antes y se lo puedo decir. Así que cuando acierto lo digo. Cuando no acierto también. Yo decía. Me parece que si Nadal llega a la final y es con Tim. No va a perder dos veces contra Tim. Esa era mi apuesta. No llegó. Y lo ganó Medvedev. Así que yo creo que va a tener posibilidades. Siguiente. Marcio Orlando Cáceres pregunta. ¿Por qué crees que la Next Gen ha ganado los últimos tres Masters? Pero no han sido capaces de ganar un Grand Slam? Obviamente. Exceptuando el Grand Slam ganado por Tim. Que no es un Next Gen. Pero que la ganó sin tener que cruzarse con el Big 3. Con dos del Big 3 directamente. No siendo parte del torneo. Unas cuantas situaciones muy simples. El ATP Finals. Más allá de su importancia y el contexto y todo eso. Porque de hecho el contexto importa. Algunos hablan del contexto como que es algo que no importa. El contexto importa. El hecho de que todos lo quieran ganar importa. ¿Cuál es la pregunta? La ATP Finals es muy importante por el contexto. Por el hecho de que son los 8 mejores jugadores del mundo. Pero sigue siendo un torneo al mejor de 3 sets. Y eso hace que los jugadores jóvenes lleguen a fin de año de mucha mejor manera que los grandes campeones. Que ya están bien entrados los 30. Algunos cerca de los 40. Tenemos una superficie dura que los jóvenes manejan muy bien. Una superficie rápida que hace que los puntos sean más cortos. Y uno no tenga el tiempo de pensar demasiado que estaba a punto de ganarle a Roger, a Nole o a Rafa. Que uno no tenga la posibilidad de estar 2 sets arriba y todavía tenga que cerrar un tercero. Y tengamos la experiencia de los grandes campeones acercándonos en el marcador, acercándonos en el marcador. Tiene mucho que ver el tema de la... Sobre todo que sea el mejor de 3 sets. Y la superficie y la altura del año a la hora de empezar la temporada en 2021 o en 2020 o cuando sea en la virtud de Australia. La cosa ya es muy diferente. Hay que ganar 3 de 5 y ya no es lo mismo bajar al Big 3, al mejor de 5, que al mejor de 3. Es simple. Es un torneo con los mejores del año, pero sigue siendo un torneo corto al mejor de 3 sets. Y eso facilita mucho. Los últimos campeones han sido todos jóvenes, pero a la hora de estar 2 semanas compitiendo al más alto nivel en partidos de más de 3, 4 horas, la cosa se complica. Y por eso yo creo que hay que defender a muerte los Grand Slams al mejor de 5 sets. Si no, que se termine esto, obviamente seguiré en este deporte porque es mi profesión y mi pasión. Pero la gran historia del tenis habrá terminado. Ya no podemos contar Grand Slams de acá a 10 años como los Grand Slams que hemos visto hasta ahora. Yo creo que ese es el principal motivo. Siguiente. Estamos en la academia y en cualquier momento va a llegar gente. Daniel Álvarez pregunta, Coach, ¿crees que el ATP Finals siempre debe jugarse en pista dura o se podría cambiar la superficie? Bueno, el ATP Finals, el Masters en su momento, la World 2 Finals, yo para mí siempre va a ser el Masters, empezó jugándose en Tokio. Si mal no recuerdo creo que fue techado, lo ganó Stan Smith. Después se jugó también en Césped al aire libre. En su momento lo ganó Guillermo Vilas que tuvo que readaptar completamente ese juego y jugar todo el torneo haciendo Saki Red. Lo ganó maravillosamente ganándole a Björn Borg, un Björn Borg ya campeón de grandes torneos. Tuvo que ganar la Ilyna Stassi que venía de ganar tres veces seguidas en Masters. Fue un gran triunfo el de Vilas en una final al mejor de cinco sets. Hay que tenerlo en cuenta también, yo creo que el ATP Finals debería jugarse al mejor de cinco sets, al menos la final, porque no semifinal de final. Al menos la final. Los grupos quizás no por el desgaste, pero al menos la final. Yo creo que sería muy interesante que cambie de superficie, eso también es algo que, obviamente, los que quieren que Nadal lo gane van a decir y no, tendría que jugarse en una superficie diferente y obviamente que Rafa, con el simple hecho que le quiten el techo al torneo, tendría muchísimas más chances. Y por el lado de los fanáticos de Roger y de Djokovic, que la cosa sigue igual porque está perfecta y los que quieren que gane los jóvenes, que la cosa sigue igual. Esa parte es entendible, todos queremos que nuestros jugadores favoritos ganen, pero para ser objetivo, con lo que yo pienso, creo que sería súper interesante y lo podemos poner como una... creo que debería ser un video aparte, pero bueno, lo vamos a compartir acá, de última lo cortamos y lo subimos. ¿Por qué no, en el mismo lugar, con el mismo techo, pero vamos cambiando la superficie una vez por año? Sería genial. Entonces, que el año que viene se juegue Césped, bajo techo, no sería la primera vez, después jugamos Hard, bajo techo, después jugamos Polvo de Ladrillo, bajo techo, como se terminó jugando la final de Roland Garros. Sería súper interesante, sería terminar el torneo. Los jugadores ya saben, obviamente con anticipación, el año que viene me toca en Césped, entonces todos los fanáticos de Roger, bueno, ahora se puede venir un nuevo ATP Finals para Roger y empezar a luchar nuevamente por los récords y se viene el polvo. Bueno, parece que ahora va a ser la oportunidad de Rafa, sería súper interesante que sea en Turín, en Torino, como va a ser el año que viene, ok, arranquemos en la superficie que quieran y después hacemos una rotación. Yo creo que sería muy interesante, algunos dicen que no, que se está jugando en techada. En algún momento muchos jugadores terminaron de jugar Polvo de Ladrillo, si mal no recuerdo, creo que Vilas consiguió su clasificación en Polvo de Ladrillo y viajó y jugó en Césped. No le pasó nada, ganó el torneo, no se lastimó, estuvo todo bien y cuando alguien jugaba la final de la Copa Davis, jugaba en lo que sea que elija el rival, saliendo de las carpetas, saliendo a jugar la ATP Finals, después iba a jugar al final de la Copa Davis en cualquiera sea la superficie. No exageremos tampoco, no es que uno pisa una superficie diferente y automáticamente se rompe el físico, no es tan así. Yo creo que sería muy interesante porque se supone que el Masters es para elegir al mejor de la temporada y la temporada, o mejor dicho, para que compitan, normalmente el mejor de la temporada no termina siendo el campeón de la ATP Finals, los últimos tres fueron Next Gen y no fueron los mejores del año. Yo creo que, por ejemplo, si el campeón hubiese sido Tim, hubiese sido el mejor del año en mi ranking, si hubiese sido Rafa, hubiese sido Rafa el mejor del año y si hubiese sido Djokovic, hubiese consolidado el hecho. Yo creo que es justo que declaremos como campeón mundial a Djokovic desde 2020, pero la balanza se hubiese inclinado si tanto Tim o Nadal hubiesen ganado el ATP Finals, porque hubiesen ganado un Grand Slam y el Masters. Bueno, yo creo que sería muy interesante, sería muy interesante, daría una variedad súper buena, tener a Tim jugando en el polo de ladrillo, vayas a saber cuántas temporadas le queda al Big 3 encima, esto yo lo propongo como para muchos años de aquí en adelante. Misma superficie, el techo que asegura las transmisiones y que no se suspende por lluvia, y cambiamos la superficie, vamos a polvo, vamos a césped, vamos a hard. Creo que sería muy muy interesante y le daría una tonalidad diferente a la ATP Finals. Ya no sería lo mismo, ya no sería el lugar de los cañoneros, del juego planito y para adelante, sino que podría haber variedad. Ah, bueno, este año hay que adaptarse porque se viene diferente. Este año es el césped, cuidado, puede ser el año del Saki Red nuevamente, porque tenemos techado y césped. Si les gusta esa idea, denle like. Siguiente. Pei Bo me pregunta, ¿el auge de Tim y Medvedev perjudica más a Nadal o a Djokovic a la hora de ganar slums? Bueno, eso es algo que yo vine planteando, los que hayan visto mis videos habrán escuchado, o me habrán escuchado ya decir que yo considero que en las canchas rápidas, tanto Federer como Djokovic le empezaron a encontrar una vuelta a Nadal, pero los jóvenes le empezaron a encontrar una vuelta más a Federer y a Djokovic que a Nadal, sobre todo en los Grand Slums, sobre todo en los momentos más calientes. Considero por el hecho del estilo de juego, Djokovic y Federer juegan un juego mucho más parecido al de los jóvenes, y los jóvenes tienen la ventaja de que son jóvenes. Pueden ser un poquito más potentes, pueden aguantar un poquitito más, pueden estar un poco más frescos, y Rafa plantea algo completamente diferente que los jóvenes no están acostumbrados a manejar. Entonces, ese sigue siendo mi análisis. Obviamente aquí Medvedev le ganó a Nadal, pero también recibió el saque de Rafa para perder el partido. Medvedev le ganó con mucha más facilidad a Djokovic que a Nadal. Roger está teniendo unos cuantos problemas, más problemas con Tim que Nadal y que Djokovic. En fin, mi opinión por ahora se mantiene hasta que me cambien mi manera de ver en un gran torneo, en momentos decisivos. Creo que los jóvenes perjudican más a Federer y a Djokovic que a Rafa, por ahora. Siguiente. ¿Cómo vamos? Vamos bien. Vamos bien. Javier Ruiz me pregunta. Tanto Nadal como Tim abusaron mucho del slice contra Medvedev. ¿Es por una desconfianza en su golpe o es algo que incomoda al ruso? Esto me recuerda mucho a la táctica que se solía utilizar contra Jimmy Connors, que era un jugador que jugaba muy plano, tanto de derecha como de revés, pero sobre todo tenía una empuñadura que le complicaba mucho generar topspin con la derecha, y sobre todo levantar pelotas bajas. Por eso la táctica de Vilas pueden ver en el abierto de los Estados Unidos que le jugaba mucho slice a la derecha para que él falle directamente ese golpe o pueda dejar una pelota blanda para que se venga el contragolpe de Guillermo. Eso es algo que están usando mucho contra Medvedev, tanto Tim lo hizo mucho también, y lo llamativo fue que Medvedev tiró unos cuantos slices contra Tim también, y eso lo vamos a explicar más adelante. El tema es que Medvedev se alimenta muy bien de las pelotas pesadas, las puede bajar muy muy bien con el hecho de ser bastante alto, la puede tomar en una altura casi ideal, y puede enterrar mucho los tiros que suelen pretender tirar para atrás a la mayoría de los rivales que no funcionan muy bien contra Medvedev. Entonces la idea de Nadal era no ser contraatacado con esa pelota plana a partir de tiros pesados de Nadal y tratar de conseguir una posibilidad de atacar él cuando él no pueda generar tanta velocidad a partir de una pelota bajita, blanda, con slice. Me pareció una táctica muy buena, y de hecho si ese partido se hubiese terminado 6-3-6-4, hubiésemos hablado del genio estratégico de Rafa ante Medvedev. Bueno, el partido se dio vuelta muy bien por el ruso y la historia fue diferente. Realmente me parece que es una táctica correcta contra Medvedev y son cosas que el ruso debe mejorar para no tener un lugar vulnerable tan claro. Es muy difícil encontrarle la vuelta a Medvedev, pero sí está claro que le convienen mucho más las pelotas a media altura que las pelotas bajitas y genera mucha mejor velocidad y contragolpe a partir de pelotas rápidas que blandas y bajas. Así que yo creo que es una estrategia muy válida ante el ruso. Yo creo que lo hicieron por eso, no porque tengan malos reveses. El revés de Tim es impresionante y el revés de Rafa es muy bueno. Esa es mi respuesta. Siguiente. CX John, esta es muy cortita. ¿Qué partido te gustó más? Tim contra Nadal. Me pareció un partido impresionante. Siguiente. Brandon Rojas me pregunta. Si fueses entrenador de Medvedev, ¿qué le harías trabajar para ser lo mejor de lo que ya es? El revés con Slice me parece que tiene que mejorar. Lo hace demasiado largo y no muy armado, no veo muy buenos apoyos en ese golpe, no me parece tan confiable. Y me parece que tiene que mejorar el peso en sus tiros. Contragolpea muy muy bien, pega muy muy bien plano, duerme el ritmo de los rivales excelentemente y le funciona en superficies como estas que acabamos de ver en la TP Finals en cancha dura. Pero por ejemplo, en el polvo de ladrillo no ha tenido grandes resultados y ese tiro ya no hace tanto daño. Lo mismo que le pasaba a Jimmy Connors. Yo veo algunas cuantas similitudes en el juego de ambos. Porque esa pelota plana no hace nada en el polvo de ladrillo. Va a tener que empezar a evolucionar un poco más, así como las limitaciones que podemos ver a Kirgios en el polvo de ladrillo. Va a tener que generar más peso por sí mismo para poder ser un factor en la gira europea y sobre todo en Roland Garros. Es un gran jugador Medvedev, es muy difícil de descifrar y si lo descifrasa es muy difícil jugarlo suficientemente bien como para desbordarlo y ganar el partido. Medvedev puede ser un número uno pero lo va a tener que demostrar en los grandes torneos. Todos van a ganar grandes torneos cuando el Big 3 se retire, Tim va a sumar los suyos, Medvedev, pero en estas próximas dos temporadas que yo creo que el Big 3 todavía va a ser un factor muy muy importante, creo que va a necesitar esas cosas para, por ejemplo, robarle algo a Rafa en un polvo de ladrillo, ganarle a Dioco en un polvo de ladrillo, si bien yo creo que no le está bajando su rendimiento en el polvo, más allá de haber sido finalista, me parece que antes jugaba más en el polvo. Sobre todo por una cuestión física, una cuestión de potencia, una cuestión mental. Hay mucho para analizar, lamentablemente está dando con poco tiempo, con unas cuantas preocupaciones que pueden ser muy buenas si las concretamos, pero realmente quitan tiempo, quitan frescura como para estar en cámara y hacer de esto algo más o menos interesante. Yo creo que Medvedev necesita mejorar el peso en sus golpes, puede generar un poco más de revoluciones en una cancha lenta o a partir de una pelota blanda y ahora el viento está a punto de tirar todo. Así que esa fue la última pregunta, tenemos unas cuantas, fueron muchas muchas preguntas pero obviamente no se pueden responder todas y vamos a tratar de a partir de esta semana de estar mucho más activos pese a que se terminó el circuito grande porque tenemos challengers y tenemos muchas cosas para analizar, no todo es resultados deportivos, podemos analizar el juego, estrategia, psicología, materiales, testeos y eso es lo que vamos a hacer, así que eso es lo que tengo para contarles amigos. Espero que les haya servido y ya saben, si les gustó no olviden darle like y no olviden suscribirse al canal. Nos vemos en la próxima.